Un tanto ahogado, ya se lo cuento enseguida, entonces me parece que sí, que tuvo la suerte, que arrancó ese motor, me parece que era la máquina 54 de Santino Ponce que tenía problemas y bueno, ahora me parece que está en marcha. Bueno, muy bien, al menos se está completando toda la grilla, está todo listo, vamos a ver, se acomoda la tercera fila, también la segunda, ahora la primera, rojo, la... Arregaron, se le quedó atorado el motor a la moto del Chincho Aragón, por eso que perdió muchas posiciones y por eso que, vamos a ver, allí está la punta de la carrera con Maximiliano Varas que manda. Exactamente, el que manda, el que manda, el que manda ahora, porque todo cambia, porque todo se mueve un poquito, porque todo se mueve para los costados, el que manda, el que manda, el que manda, es William Ticera, el de Pampayasta, con una gran largada, el de Pampayasta es el que manda. Cuando hay un recargo para la máquina número 54, vamos a ver lo que pasa, porque manda Ticera, y sacó una buena ventaja sobre el Mati, Frey, Viganón, Ibaras, Barrios, Ponce, Rufino, Aragón, que viene remontando, Alberto Carosella, los 10 primeros, Hipólito Martini, qué decisión. Muy bien, juntitos, apretaditos, mirá que lindo pelotón, entre Aragón, Rufino, Barrios, Carosella, Santino Ponce, entonces, y Kevin Alberto, recta opuesta, con William Ticera, que manda, por ahora, Matías Frey, no puede con él, Viganón, Ibaras y Aragón, todos apretaditos. Se viene el Chinchu, que quedó prácticamente en el fondo de la línea, y ya está en la quinta ubicación, qué linda carrera vamos a tener, porque miren los nombres que tenemos. Tenemos a Ticera, que manda, Frey, Viganón, Ibaras, Aragón, y el Nerc y Rufino, los 6 primeros, Carosella, el piloto local, en la séptima ubicación, Santino Ponce, con recargo octavo, noveno barrio, Alberto Martini, Tevez y Sior, ya no están pistas. Muy bien, ya pasan por la principal, para Cuacuá, Cuacuá, Cuatro vueltas de carrera, cuando el Chinchu Uragón va por afuera, sobre Maximiliano Vara, le cambia la maniobra, ahora por adentro, pero no, 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 le alcanzó por ahora, y solo por ahora, vamos a ver, Maximiliano Vara va recuperando lo suyo, ya viene para un nuevo giro. Y el Mati Frey, que pone toda la salida a la principal, se le mueve un poquito la moto, y eso aprovecha William Ticera para seguir manteniendo la ventaja, ya más atrás quedó Juan Martín Viganón, y que no lo puede salir a correr a los dos punteros, y se amontona con Varas, con Aragón, con Rufino, todos pegaditos, ahora la lucha es por la tercera ubicación. Seis vueltas de carrera, mitad de competencia, ya pasan por aquí los protagonistas entonces, vamos a ver, con William Ticera que manda, lo tiene pegadito a Mati Frey, más atrás solitario está Viganón, y pero a Viganón y se le viene Maximiliano Vara, luego Rufino, luego el Chinchu Uragón que perdió una posición, cuando quiera recuperar el muerto primo, se refiende el de frontera, siete vueltas de carrera. Mati Frey, se le acaba la paciencia, se le acaba la paciencia, el campeón vigente que tiene el 125 graduado, se le pega a los escapes, a William Ticera cuando hay una rodada, al finalizar la curva uno sin consecuencia, ya vamos a ver de quién se trata, porque no perdemos, no perdemos la punta, porque ataca, ataca al Mati Frey, a William Ticera, porque a Viganón y se le viene Vara, se le viene Nelke Rufino, José Luis Aragón volvió a perder, y cae a la sexta ubicación, carosela, Alberto Barrios y el Hipo Martini completan los diez primeros. Muy bien, entonces ya pasaron por la recta principal, me parece que es Santino Ponce, el que tuvo inconveniente al final de la recta principal, sin problemas físicos, ya pasan por la principal, nueve vueltas de carrera, por ahí lo sigue corriendo, al de Pampayasta William Ticera. Exactamente, el que fue al piso, había sido Santino Ponce, como lo dijo Kiko, sin consecuencia, volvemos a la punta, volvemos a la punta, porque ese le viene, ese le viene Frey, sabe que queda poquito, sabe que entramos en las dos últimas vueltas, y no salió bien el Mati Frey, por eso nuevamente saca ventaja al de Pampayasta. Sobre el Mati a Frey, que va en la segunda ubicación, el tercero es Viganón, y el cuarto es Vara, el quinto es Rufino, el sexto Aragón, séptimo Carosela, octavo Barrios, noveno Martini, décimo Alberto, once Tevez. Entramos, entramos, a la última vuelta de competencia. A William, a Matías, a Juan Martini, al resto le muestran un cartel que dice, última vuelta de carrera, choca el borde interno con el pie izquierdo. Matías Frey intentando descontarle a William Ticera, de todas maneras, comienza a desplegarse la bandera, Gede Sada, gana el Willy, gana el Willy, ¡ganó! ¡Ganó William Ticera! Esta segunda serie de la categoría 125 graduados, victoria que viaja desde Villa Trinidad rumbo a Pampayasta, ¡ganó William Ticera! ¡Exactamente ganó esta segunda serie del 125 graduados, William Ticera, el de Pampayasta! Haciendo un buen trabajo el día sábado, hoy se nota que está también para esos puestos de vanguardia, el de Pampayasta, y por eso se llevó la victoria. ¡Ganó William Ticera! Espectacular victoria, el de Pampayasta. Segundo Matías Frey, que lo buscó por todos lados y no pudo. Tercero Juan Martín Viganón y cuarto Varas, quinto Aragón. Sexto Rufino, séptimo Carusela, octavo Barrio, noveno Alberto, décimo Elipo Martini. Once para Federico Tevez, Santino Ponce y Juan Manuel Isior no pasaron por el control. Así se terminó la segunda serie del 125 graduados, ¡ganó William Ticera! Muy bien, se van preparando los protagonistas del 125 Internacional en su primera serie. Máquinas 2, 5, 15, 11, 14, 54, 17, 19, 57, 39, 56. Protagonistas de la primera serie 125 Internacional a puerta de ingreso al escenario.